8 de la mañana con 18 minutos, mucha atención, nos vamos a ubicar a la altura de las Verapaces, continúan las inclemencias del tiempo en este lugar, observe nada más el desbordamiento del río Polochic, en este sector complica sin lugar a duda la movilización de un lugar a otro, vemos como los vecinos de este sector tienen que inginiárselas para poder trasladarse, verdad que esto pone en riesgo la vida de todas estas personas, como lo indicamos a la altura de las Verapaces, uno de los sectores donde se han registrado fuertes lluvias en los últimos días, recordemos que esto también inició en la parte del Atlántico, en Izabal y se ha propagado prácticamente por todos estos departamentos al norte del país, hablamos ahora y ubicados en las Verapaces, vea usted lo complicado y estas imágenes de verdad impactantes de la situación y de la crecida de este río Polochic en este sector de las Verapaces, obviamente esto dificulta de gran manera, observe como las personas prácticamente se aglomeran para poder trasladar de un lugar a otro y en este caso pues llevando una motocicleta, esto pone como lo indicamos sin lugar a duda en riesgo la vida de todas estas personas, algunos incluso menores de edad que tienen que movilizarse hacia este lugar, justamente tenemos reportes desde varios puntos del país donde la situación ha sido complicada derivado de estas fuertes lluvias que han sorprendido a propios extraños, dado que no es una temporada típica de lluvias, estas imágenes entonces son de Alta Verapaz y como les indicamos también en Puerto Barrios, ahí tenemos ya imágenes justamente de Puerto Barrios, como amaneció hoy martes en este sector, son ya dos días de lluvia al Atlántico de nuestro país, según han informado pues los habitantes de este lugar, la lluvia es continua, no se detiene, dos días con lluvia intensa, esto ha provocado inundaciones, cierre temporal del paso por el desbordamiento también de los ríos, daño a los cultivos como podemos observar también, varios de estos pues se han vuelto prácticamente charcos de lodo debido a estas fuertes lluvias que comunicamos, y justamente lo habíamos dicho, en este sector fue donde todo inició, las fuertes lluvias se empezaron a registrar hace algunos días y luego esto se ha ido propagando también hasta el sector de las Verapazes, estas imágenes entonces vienen desde Izabal, agradecemos también a todas las personas que nos van compartiendo estas imágenes a través del WhatsApp, es muy importante poder conocer la situación en los diferentes puntos y sobre todo en los departamentos más castigados, vamos justamente a tener el detalle, la información oficial desde la sede de la Conredo, ubicada en la zona 13 capitalina, nuestro compañero José Martínez ya ha llegado hasta este lugar para que justamente el portavoz de la Conredo nos pueda informar qué es lo que está sucediendo y cómo se está contrarrestando esta situación, sobre todo en estos departamentos, José Martínez, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Así es, muy buenos días, nos hemos trasladado esta mañana a la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en la zona 13 de la ciudad capital, esto debido de que continúan pues algunos incidentes derivados de las lluvias que se han registrado al norte del país, especialmente en algunos departamentos como Altavera Paz y Quiché, me encuentro con su portavoz Julio Sánchez, quien tiene el detalle de cada uno de estos incidentes. Julio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, así es, pues, derivado de los efectos que este sistema de alta presión se encuentra ocasionando en el territorio guatemalteco, principalmente al norte y Caribe del territorio guatemalteco, pues, se han registrado durante estas horas algunos deslizamientos, así como también inundaciones donde los ríos han incrementado su caudal. Uno de estos casos se registra en el municipio de Ixcán, esto en el departamento de Quiché, donde el río San Antonio se desbordó, dejando afectadas tres viviendas y dieciocho personas afectadas en este lugar. También acá mismo en Ixcán, Quiché, se tiene reporte ya también de que el río Chastival se encuentra también desbordado, el cual afectó varias viviendas, también esto en el kilómetro quinientos cuarenta y dos de la franja transversal del norte. Otra inundación más se registra también en la comunidad del Mirador, en Sayaxé, Petén, donde también, pues, se monitorean algunas viviendas que se encuentran en riesgo en esta zona. También uno de los casos que se deriva de estas inundaciones que se han registrado es también en la comunidad Santanita, en Cobán, Alta Verapaz, donde ya se tiene reporte de los delegados de la Conred en este punto, donde hay treinta y seis personas afectadas, las cuales fueron albergadas, fueron evacuadas de su zona y están siendo albergadas en un salón comunal de la localidad. También, pues, la asistencia humanitaria ya fue trasladada a estas zonas para poder brindar apoyo a estas personas, quienes fueron evacuadas, como mencionábamos, también en la comunidad del Mirador, en Mirador, en Sayaxé, Petén, se reportan sesenta y seis personas afectadas y once viviendas con daño leve. Julio, Seche, Alta Verapaz y también Ixcán, en Quiché. Ahora bien, el departamento de Izabal, que ayer precisamente tocábamos, pues, las emergencias de ese lugar, ¿cómo continúa el monitoreo en ese zona? Bueno, así es, recordemos que los departamentos que han sido afectados por estas lluvias constantes es tanto Petén como también Alta Verapaz, Quiché, sin dejar atrás también al departamento de Izabal, el cual, pues, cuando iniciaron estas lluvias, empezó a registrar inundaciones, principalmente en comunidades cercanas a Puerto Barrios y en su casco urbano, donde las calles y avenidas resultaron con inundaciones. En este punto se monitorean los niveles de los ríos, los cuales también presentan un alto nivel en su caudal, sin embargo, por el momento no se ha reportado en las últimas 24 horas, no se han reportado nuevas inundaciones. Sí se ha trasladado asistencia humanitaria a estas zonas, ya que recordemos que también hay alrededor de ocho familias que fueron evacuadas y se encuentran albergadas en un salón comunal. ¿Albergues hay disponibles en estos cuatro departamentos? Bueno, en este caso, al momento de tomar la decisión de evacuar o realizar evacuaciones en estas zonas, pues, se busca o se preposiciona principalmente asistencia, así como también se evalúan los puntos donde se puedan hacer, se puede habilitar un albergue más que todo. Julio, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente de la información que pueda proporcionar la correa en relación a estas emergencias que se están suscitando en el norte del país. Luis, recordemos, pues, ayer los expertos del Insigúmeda van a conocer que, al menos hasta para el día miércoles, se espera que se tengan esta serie, o al menos este clima, en la región del norte. Este es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días, José. Le agradecemos mucho haberse movilizado a la Conred para esclarecer un poco esta situación. Ya lo decía, puede ser hasta mañana, incluso que las lluvias van a continuar. Y los departamentos más castigados, según el portavoz de la Correa de Quiche, Altavera Paz, Izabal, y también en Petén, donde se han registrado, pues, fuertes lluvias y personas que han necesitado, pues, los albergues y también ser movilizados. Afortunadamente, la pronta acción y la capacidad de Conred ha permitido que estas personas sean reubicadas en otros sectores y, obviamente, aquí en Telediario estaremos al tanto de lo que está sucediendo y para mantenerlo a usted bien informado.